Gracias por la invitación a participar en esta interesante jornada sobre la reforma laboral que, bueno, acabamos de estrenar, aunque apareció en el Boletín Oficial del Estado de hace un mes, pero bueno, ahora está en el trámite parlamentario, ya veremos en qué queda. Nadie apuesta por que vaya a cambiar gran cosa, pero bueno, ya veremos en qué queda el asunto. Y realmente cuando a mí se me invitó desde la escuela a participar en esta jornada me pareció interesante, aunque la verdad que de entrada dije, hombre, la incidencia en el sector público depende de cómo se mire. Es decir, yo creo que tiene mucha incidencia por una razón, porque el sector público todos sabemos que tiene muchos contratados laborales y a medida que descendemos en, es decir, en el Estado hay menos, en las comunidades autónomas un poco más y en los ayuntamientos yo creo muchísimo más, ¿no? A parte de que el sector público no es solamente la Administración pública, como todos sabemos, sino, bueno, las entidades públicas, las sociedades de participación estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en fin. Con lo cual, para todos esos trabajadores, esos empleados públicos, recuerden ustedes que el Estatuto Básico de Empleados Públicos habla de los empleados públicos, ¿no? Pues hay funcionarios y laborales, básicamente, y, bueno, pues para todos esos, que podemos representar un porcentaje enorme, pues, bueno, la reforma laboral, por supuesto que… ¿Cuál es la incidencia? Pues la incidencia es total, es plena, ¿no? Ahora, después hay algunos aspectos concretos en que, digamos, en el sector público, pues hay su especialidad. Bueno, Eliseo Oriol ya se ha referido a ello al final de su intervención y yo, pues, incidiré también sobre lo mismo. Pero me parecía útil, de todas maneras, hacer una, digamos, panorámica general de lo que es la reforma, porque la verdad es que cuando se ve de un tirón, porque es larga, es profusa, es confusa y difusa algunas veces, ¿no? Pero cuando se ve de un tirón puesto todo, pues la verdad es que te das cuenta un poco de, bueno, su significado, su alcance, ¿no? Y empezaré por ahí, pero después, bueno, pues intentaré concretar un poco más esos temas que la disposición adicional segunda, la tercera, la octava, que inciden concretamente en algunos aspectos que son importantes. Bien, entonces, esa es la, digamos, la pretensión que tengo. Intentaré no extenderme demasiado, aunque no prometo nada, porque son promesas que se suelen incumplir, pero, en fin, intentaré, porque, claro, porque, digamos, la reforma es amplia, como digo, y, por tanto, pues, bueno, es posible que uno se pueda extralimitar. Bien, esta reforma del Real Decreto Ley 3.012, del 10 de febrero, bueno, tiene una exposición de motivos que merece la pena ser leída, aunque, evidentemente, no la vamos a leer, porque es también muy amplia, pero, de entrada, hay algo que dice que es que la crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español. Bueno, esa es una afirmación fuerte, la dejo ahí, de momento, digamos, no la discuto, pero, evidentemente, es fuerte, ¿no?, porque, claro, cuando hablo de insostenibilidad es que esto no puede tirar más a demanda, ¿no?, extrae que esto ya, esto no, es como hablo de que la contaminación está insostenible, bueno, nos vamos a cargar el planeta, ¿no?, es decir, es una palabra fuerte, ¿no?, y habla de insostenibilidad del modelo, por tanto, quiere decir que lo que se pretende es cambiar el modelo, ¿no?, esa es la declaración, ¿eh?, bien, ya veremos hasta qué punto eso es así o no así, ¿no?, yo acabo de escuchar ese oriol y me ha parecido muy interesante, bueno, parece ya que la autoridad laboral se va a convertir en exautoridad laboral, de eso nada, seguimos teniendo una función que cumplir, etcétera, etcétera, ya veremos cuál es, ¿no?, con los jueces, pues pasa lo mismo, ¿no?, parece que se quiere un poco quitar a los jueces del medio, bueno, yo ahora mismo desempeño esa función, ya veremos si nos quitan del medio o no, pero la intención existe, la intención existe, ¿para qué nos vamos a aquellar?, ¿no?, otra cosa es que, bueno, ya después ya vendrá, como se suele decir, el tío Paco con la rebaja, ¿no?, bien, la reforma, por tanto, es amplia, ¿no?, y es una reforma que afecta a lo que se llaman los tres momentos de la flexibilidad, si se habla de flexibilidad de entrada, flexibilidad mientras dura el contrato de trabajo, flexibilidad de salida, ¿no?, bueno, yo voy a analizar rápidamente esos tres momentos, es decir, hay una mayor flexibilización en el momento de la contratación, la hay también mientras dura la relación laboral y la hay también, finalmente, en el momento del despido, es decir, en los tres momentos. En el primer momento hay, bueno, primero hay un artículo que refiere a los temas de intermediación laboral, se permite que las empresas de trabajo temporal, pues, puedan actuar como agencias de colocación, e inmediatamente empezamos con el tema de los contratos formativos, que se trata en el artículo 2 del decreto ley. Bien, estos contratos formativos, concretamente, el modelo no el de prácticas, que es el de los titulados universitarios, sino el contratos formativos para la formación y el aprendizaje, por cierto, se recupera esta palabra aprendizaje, que tiene en una norma tan moderna, la verdad que suena un poco antiguo, ¿no?, pues, el aprendizaje suena un poquito a medioevo, pero, bueno, no tiene mayor importancia. Pero en estos contratos se hace una reforma del artículo 11 del Estaduto de los Trabajadores, que dice una serie de cosas. En primer lugar, dice que, bueno, es un contrato que antes se podía hacer hasta los 21 años, ahora se dice hasta los 25, menores de 25 años, pero hay una disposición transitoria novena y perdida que dice que es para menores de 30 años, es decir, se puede hacer estos contratos de formación y aprendizaje hasta los 30 años. Bueno, digamos, es bastante tiempo, ¿no?, 30 años, en fin. Pero, bueno, es lo que dice. Esto es una cosa que hay que tener mucho cuidado con este tipo de reformas. Uno lee una cosa y de pronto resulta que en la transitoria novena se encuentra esta sorpresa que te suben de los 25 a los 30, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado con las adicionales, las transitorias y tal, porque a veces se encuentra uno por ahí alguna que otra bomba de espoleta retardada, ¿no? Bien, eso durará, dice, hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15%, con lo cual, desgraciadamente, yo creo que va a durar bastante. O sea, eso de los 30 años, esa transitoria va a tener una transitoriedad de long além, como dicen los franceses. Bueno, después dice que tras la expiración de un contrato de formación se puede volver a contratar por otra empresa para la misma actividad u ocupación. La verdad es que yo creo que ahí hay una cierta declaración de fracaso, ¿no? Porque, claro, si tú haces un contrato de formación es para aprender el oficio, ¿no? Si después resulta que no lo ha aprendido, te tiene que contratar otra empresa. No la misma, pues ya sería escandaloso, pero sería otra. Pero para la misma actividad u ocupación, si te vuelven a enseñar, es como el que repite inglés todos los años. Se matricula todos los años en la academia y lleva toda la vida matriculándose, ¿no? Se permite hacer toda la formación a la empresa sin mayor control. Se elimina el objetivo de la adquisición prioritaria del título de graduado en ESO. Bien, se permite prolongar el tiempo de trabajo desde el 75% que era antes hasta el 85% en el segundo y en el tercer año. La retribución se dice que en el segundo año, en la regulación anterior, tenía que ser ya como mínimo el salario mínimo interprofesional. Eso se quita y puede ser el salario mínimo interprofesional, pero en proporción a la jornada. Se quita el que al menos el 15% tenga que ser de formación teórica. Bien, este es el nuevo diseño de los contratos formativos, ¿no? Hombre, cuando se habla, y lo recordaba el ISEO, ¿no? Uno de los mantras, ¿no? De todo ese discurso que nos viene de Europa y tal, es la empleabilidad, ¿no? Y con la empleabilidad conecta, naturalmente, la formación, ¿no? Hombre, la verdad que uno, esto tiene un tufillo, aquello que decía Romagnoli, el contato formación y laboro es poca formación y molto laboro, ¿no? Entonces, tiene ese tufillo, esa es la verdad. Es decir, cuando tengo tufillo, oiga, usted me eleva, me quita la formación teórica, me eleva el tiempo de trabajo efectivo hasta el 85%, la retribución me da y me lo prolonga hasta los 30 años, pero la verdad es que suena bastante a eso, ¿no? A mano de obra barata y tal y cual. Bueno, si ese es el modelo alternativo porque se pronuncia, hombre, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Lo que nos decían hasta ahora era, hombre, tenemos un modelo productivo basado en los paletas y los camareros, ¿no? Y vamos a ir a un modelo tecnológico y de avanzado y de valor añadido y tal y cual. Y ahora aquí parece que vamos a otra cosa, ¿no? Vamos a competir con mano de obra barata, con tal cual. La verdad es que a eso es a lo que suena, ¿no? En fin, lo dejo de momento ahí. En segundo lugar, bien, para ser justo, pequeña contrapartida en temas formativos, se conceden 20 horas anuales de permiso retribuido para la formación tras un año de antigüedad. Hay alguna gotita positiva que no se debe de olvidar. Bien, segundo tema, contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial se permite en las horas extraordinarias que, sumadas a las complementarias que se siguen manteniendo, pueden llegar, se dice, al límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en este artículo. Claro, el problema, eso es correcto, dicho así, el problema es que el trabajo a tiempo parcial ya hace años que se define de una manera bastante absurda, ¿no? Cualquier trabajo que tenga una jornada inferior a la habitual comparable, ¿no? Inferior puede ser un minuto, ¿no? Por ejemplo, el caño del euro, ¿no? Ya es inferior, ¿no? Pero, en fin, sin exagerar tanto, pues una hora o puede ser dos horas. Es inferior. Se cumple, se cumple la norma, ¿no? Con lo cual, aquí también tenemos un problema, ¿no? Un contrato a tiempo parcial, con los problemas que todos sabemos que tienen de cara a la Seguridad Social y todo eso, ¿no? Y un contrato a tiempo parcial en el que se levanta aquella prohibición de que no se podían hacer horas extraordinarias y ahora se puede hacer sin, por eso, eliminar las complementarias y todo, con esa única limitación de que, hombre, que no te pases del tiempo parcial, que es casi que no te pases de la jornada normal. Pues la verdad es que es una, digamos, una utilización del contrato a tiempo parcial, digamos, como mínimo discutible. Bien, el siguiente punto en el tema de la contratación, en esto que estamos viendo en el primer momento, es el llamado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Bueno, ese es el que está en el artículo 4 del decreto ley. Hoy es, hombre, el título es curioso, ¿no? Porque antes se apoyaba a los trabajadores, a los jóvenes o a las mujeres o a los mayores de 45 años. Ahora se apoya a los emprendedores, es decir, a los empresarios. Entonces, lo que pasa es que queda muy bonito decir eso de los emprendedores, ¿no? Porque esto era muy bonito. Bueno, lo cual, en el fondo, es curioso, ¿no? Porque es verdad que en este país los empresarios han tenido mala prensa y es verdad que había que reivindicar la función del verdadero empresario, no del especulador o no que sea otra cosa. Yo estoy por esa labor. Yo creo que hay que reivindicar al verdadero empresario, o sea, yo que tiene una idea, que la pone tal, que tal, pero aquí parece que hay que como que disimular, ¿no? Decir, no, no, a los emprendedores, ¿no? Digo, usted defunda a los empresarios, ¿por qué le llaman a los emprendedores? Digo, no, es que nos referimos a empresas de menos de 50 trabajadores, pero es que la propia exposición de motivos dice que esas empresas son el 99% de nuestro país. Yo no sé si es verdad, pero lo dice la exposición de motivos. Por lo tanto, me lo tengo que creer. Entonces, o sea, todos, pues diga usted que es fomento a todo el mundo, ¿no? Bueno, bien, es un contrato de tiempo indefinido, jornada completa, pero que tiene una curiosa característica, es que el periodo de pruebas, se ha dicho muchas veces, pues será de un año en todo caso. Bien, claro, un periodo de pruebas de un año es mucha tela, ¿eh? Es mucha tela porque, claro, hombre, antes eran dos meses o tres, o para los titulados seis. Es que multiplicamos por seis o como mínimo doblamos, ¿no? Es mucha tela. Un contrato de… Y un periodo de pruebas, ya sabemos qué es lo que significa. En alguna ocasión se ha intentado teorizar que el contrato de pruebas, la extinción, a pesar de todos los pesares, es causal, hay que hacer la prueba, demostrar que no se ha superado la prueba, pero todos sabemos que en la práctica, incluso hay alguna sentencia de justicia que te lo dice, en la práctica es un periodo de despido ad nutum, es un periodo de despido sin causa, un periodo de un empresario dice, bueno, pues ya te he probado y no me gusta, y a la calle, gratis. Es decir, es despido libre, gratuito. Con lo cual, aquel contrato único con el que nos amenazaban y no sé cuál, que al final no ha salido, pues que tenían una sorpresa.